Queridos amigos de Facebook, tengo que reconocer, después de subir la cuesta, que Bejer es uno de los, no de los pueblos más bonitos de España, sino uno de los pueblos más bonitos del mundo. Qué cosa más bonita Bejer, cómo se come aquí, qué bien me ha dado agua este hombre en el kiosco. Pero en esta parada de autobús, hay dos formas de esperar el autobús. O sentado, relajado, como está este hombre, tranquilo a su bola, o como esta mujer. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Y ahí está ella, disfrutando de la vida, saludando al que pasa, estos del carajo. Esto es la levantera, la levantera que tiene, que todas las mentes revuelven. Señor, esto es una parada de autobús, y no la parada de Qatar, ni la parada de Londres, ni de Nueva York, ni sus muertos. Esta parada tiene arte, tiene aje, porque está en Bejer de la Frontera. Vamos a ver, la señora, por qué hace esos aspalitos. Estará llamando a un avión, estará ensayando, no sabemos, vamos a preguntarle. A ver si va a hacer la de la curva, y ya estaré yo pitando. La chica de la curva. Señora, hola. Jessica Fletcher. No, yo soy Natasa Murrios. Ah, es usted, es German, ¿no? Madre ucraniana. Ah, de Ucrania, de Ucrania. Ah, de Ucrania. Ajá, allí explotó una, allí explotó una central nuclear. ¡Bum, bum! Bum, central nuclear, no, y Fukushima, central nuclear. No, 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 no. Y por la vida en mí. Bueno, cuénteme, cuénteme, ¿a usted qué le gustan los romeros de la Puebla? ¿Le gusta María del Monte? Porque a la vez, yo, usted, usted hace ritmo. Me gusta el puerto de Santa María, la feria primavera. Ah, que usted va para la feria del puerto. Caballeros, coros, todo. ¿Eh? Pero escúchenme una preguntita, ¿usted qué es lo que toma? Vino fino, vino fino, serio. Sí, 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 pero usted lleva yo una botella al puerto. Sí, 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 claro, claro. ¿Esto está casada? ¿Tiene familia? Familia, ya, un negro. ¿Un negro? ¿Tiene usted un negro? Ya, negro. ¿Pero su novio? Negro, ¿tiene un negro? Ya, negro, ya. Anda, qué bien, ya, raro, chocho, normal. África, África. África, normal, con los collares, tan bonitas. Bueno, yo quiero saber qué es lo que toma usted. ¿Por qué ese aje, ese movimiento? Ya, movimiento. ¿Te parece usted a la de Doha, a la de mamá en la capital? Flamenco, ya, claro. ¿Pero qué es lo que toma usted? Desayuno, breakfast. ¿Desayuno? Sí, pero qué es. Porro, 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 porro. Té con miel y limón y orange. Pamel, pomelo. ¿Y por qué? ¿Y por pomelo? ¿Cómo es pomelo? Pomelo, ya, pomelo. ¿Y por qué no patentamos eso? Porque usted la pone del carajo, ¿eh? Vitamina, muchas vitaminas. Sí, vitamina. Vitamina, ya, ya. Bueno, señoras, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo, hija. Un abrazo, abrazo. Que se lo pase usted muy bien, ¿eh? Use protección. Que están los niños muy salidos, ¿eh? Bien. Bueno, aquí está nuestra amiga en la parada del autobús. ¿Eh? Pasándola del carajo. Ahora se va a ligar que está allí sentado. Señores, viva BG. Qué bonitos BG. Qué arte más grande. Compadre, diario, hombre, de la diversa, ¿eh? Está lo que vamos a ver en el vídeo. Eh, ahí está. Lo que pasa es que es del Barça. No, sin duda. La verdad.